¡Qué gusto saludarles amigos de TBC Deportes! Total, estamos aquí de plácemes en el estudio C&D de TBC Deportes, estrenando nueva escenografía en este esfuerzo informativo que hacemos día a día. Les saludamos a nombre de Gerardo Velásquez de León, que iremos con él hasta Phoenix, con la cobertura de la selección mexicana, con nuestros compañeros Juan Carlos Zuni, Garrafo Campo y Enrique Vez. Mientras saludamos a Hugo Marcelo, ¿cómo estás Hugo? Bien, mi querido Luis, qué gusto saludarte mi hermano. Hoy es una excepción el saludo porque estamos de extremo. Sí, es correcto, es correcto. Qué elegante vienes. No hombre, elegante tú. Platícanos, ¿qué nos vienes? Bueno mira, rápidamente, tu sensei, tu maestro, tu doctor o como fregado le quieras llamar, Juan Carlos Osorio, es buen técnico, estoy con él, pero además tiene la suerte que tiene que tener este tipo de personajes. Ya platicaremos, yo difiero de eso, la suerte de los mediocres. Tiene mucha suerte, mucha suerte. Completamente de acuerdo Luis y felicidades a todo el equipo y a la gente de voleibol. Yo ayer platicaba, el viernes, ¿no? Ayer platicaba con aficionados al voleibol que jugaron voleibol, si existen en México, y se manifestaron ahora con la transmisión de este preolímpico. Felicidades a todos. Así que, segundo deporte de conjunto que está en Río. Es correcto, fútbol y voleibol. Voleibol, perfecto. Y damos la vuelta a esta mesa, a este redondel, y nos vamos a encontrar a ver si, como decía antes de iniciar esta emisión, se va con todo. ¿Cómo estás, San Guerrero? Doctor, luce usted muy bien. Tú también, repuesto. San Guerrero lo amerita, muchas gracias, repuestísimo. Caray, ¿alguien sabe qué es la Liga Mexicana de Béisbol? Porque anuncian con bombo y platillo que la gran difusión, ni siquiera su cadena que presumen tanto los transmite en vivo. Habrá muchos tostiles, bueno, mucha golosina, pero poco béisbol en la tele que tanto presumió. Yo no lo entendí. Sí, bueno, te tengo acá. Ya sí entendí, perfecto. Estoy sintiendo tu respiración, Magallán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo andas? ¿Por qué, Toño? Soy Luis. No, bueno. Me crucé por lo del saludo a Cine. Está bueno. Es una excepción para presumir nuestro estudio. Pueden abrirla, toman, ahí está. Y ya irán conociendo TVS Deportes. Muy bonito. Muy bonito. ¿Sabes qué, Toño? Es un estudio. Este no es del siglo XXI, es del siglo XXII. Esto lo va a ver. Esto al rato se prende y sale así la quinceañera. Es para los canales de la historia. ¿Qué pasa, Toño? El de la casa, ¿no? ¿Cómo estás? Ya platicaremos de Chivas. Ahora salen a través del Twitter. No podría llevar al Gallo Vázquez y no podría cerrar a bueno por lo del Chepo. En diciembre ya lo hizo. Con Orbelín y con el Gullit Peña. Yo no le veo motivo. No, no, no. No va a haber problema. Me parece. A propósito de eso que toques el tema, bueno, pues mañana arranca la Semana del Fútbol Mexicano en Cancún, Quintana Roo. ¿Vas a andar por allá? Espérenos por allá. El martes llegamos. Por allá. Me parece que todavía es como uno de los últimos vestigios que quedan de... Herencia de José Antonio García. Me parece que, o sea, esto todavía no recuerda. Me permite aceptarme y ya platicamos. Eso recuerda, decía. Aquí estamos. Esto de la Semana del Fútbol Mexicano. Y caía la primera. Ahora, no pregunten. Tienes escaleras. Las sillas están altas. ¿Por qué me subí a la primera? ¿No? No pregunten. ¿No se enseña o no? No, si quieren, enséñelo. Mira, ahí viene. Lo bueno es que el tiro de cámara no da. No, no da, no da. Está perfectamente bien. ¿Quieres enseñarlo, Magui? Claro. A ver. Sale. A ver. Sale. No, no, no. Por eso, güey. Por eso. Híjole, 2-0 ya. Por eso. Mira nomás. Todo el estudio moderno, siglo XXII. Oye, hubiese podido traer uno. Aparte, se lee la palabra. Es del rey. Es del rey. Es del rey. Es que el chiquitito es el rey como el de Sherk. Ya la ves. Ya, májalo. Pero eso es la magia de la televisión. Ya se me asoció aquí por andar de. Lo acomodamos. Hasta poder, mira, si me paro con ustedes, cuando me pare, mira aquí voy a estar. Está. El problema es darle la vuelta a la silla. Oye, de verdad. Qué precioso está el estudio. ¿Les gustó el estudio? Mándenos sus opiniones. Les gustó el estudio. Gran trabajo. Felicidades a la producción. El final es lo mejor. Cuando empieza a eliminarse, sale así volando con el platillo volador. Eso es lo mejor. Y el equipo, ¿no? Les parece, hace unos minutos acaba de concluir el juego en el Juan de la Barrera. México clasifica a los Juegos Olímpicos. Y antes entrar en temas de selección mexicana, porque aquí sí por cuestiones de satélite nos van a cortar. Vamos con, está Gerardo Bobadilla y Lovia Alpando. Señores, qué gusto saludarles. Extraordinaria su narración, como siempre emocionante. Este, como siempre, poniendo esa diferencia. Y México en voleibol está en Río. Bob, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También, Leo. Muchas gracias, Luis. A todos los compañeros que se encuentran ahí en el estudio. Sí, precisamente. 48 años de sequía, 48 años de ausencia de una justa olímpica se acabaron con esta fecha. Porque el equipo mexicano, como bien lo mencionabas, después de un partido, como se esperaba, muy emocionante. Perdió al final a tres sets a dos. Pero el resultado les da un punto para el ranking. Además de que en cantidad de sets, si sigues con los criterios de desempate, bueno, pues ahí estuvo mejor el equipo mexicano. Leo, una jornada intensa. Y este equipo mexicano, que fue el lugar 17 en el campeonato mundial, que ha ido a la Liga Mundial, hoy tendrá representación en unos Juegos Olímpicos. Así es, ¿qué tal, señores? Les saludo también con el mismo gusto. Bueno, felicidades con toda esta nueva escenografía. Y qué mejor que con este momento histórico que se acaba de vivir a través de esta señal. Tipos como Carlos Guerra, que termina siendo hoy el capitán después de la salida de un Iván Contreras, que hace un par de años dejara tal vez de estar como activo en cuanto al voleibol. Y al final de cuentas, este equipo mexicano tiene una diferencia interesante. El tema de Pedro Rangel, el número 10, un acomodador con una idea muy importante. Lo de Quiñones, un tipo que fildea de gran forma lo mismo que Jesús Rangel, un libero que le termina dando fortaleza al conjunto mexicano. Y que de aquí en adelante se consolida un proyecto que tal vez habría comenzado a dar sus primeros momentos de luz en el 2007-2008, en donde se estaba conformando este equipo. Después vendría en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, enfrentando a grandes potencias. Termina cayendo en el partido por tercer y cuarto lugar ante Argentina. En Juegos Centroamericanos contra Cuba también termina perdiendo en partido por el tercer y cuarto lugar. Pero ya demostraba que estaba ante la posibilidad de enfrentar a grandes de nivel. Y ahora estando presente en la Liga Mundial de Vólibol, que lo acaba de conseguir también hace un par de semanas. Hace una semana también en este Juan de la Barrera, así es que dos grandes objetivos logrados. Sí, podemos ubicar este equipo mexicano cuando seguimos observando acciones de lo que sucedió en el Juan de la Barrera. El momento exacto en el cual Carlos Guerra, el capitán, que fue puntal a lo largo de toda esta etapa del preolímpico, dejaba el balón ahí en el otro costado con la potencia que le caracteriza desde la posición del cuatro para conseguir el punto necesario. Con esto Brasil, Estados Unidos, Italia, Argentina, Rusia, Cuba, Egipto, Irán, Polonia, Francia, Canadá y México serán los equipos que tomen participación en la próxima cita olímpica, Luis. Bob, ahora de entrada vemos imágenes del festejo, suena muy duro, pero ustedes que son los expertos no lo tienen que responder. ¿A qué va México en el vólibol? Nada más a pasear, ¿realmente va a competir o a qué va? Si después de cuarenta y tantos años no lo lograba, por diversos factores, ¿a qué va el vólibol a Río 2016? Por medalla seguro que no va el equipo mexicano ante las potencias que se están presentando, pero al final de cuentas es darle a este proyecto o este proceso que se había iniciado desde el año 2006-2007, se cierra tal vez este proceso con una participación en Juegos Olímpicos. Ya lo que sucede en Juegos Olímpicos, y no es porque no se tenga el nivel, pero realmente es complicado pensar en alguna medalla, tendrá que buscar en la fase inicial ganar alguno de los partidos, porque hay que recordar, en México 1968 el equipo mexicano termina en el último puesto, no consigue ninguna victoria, y ahora lo que se tendría que hacer es conseguir un resultado importante, que es por lo menos una victoria para tratar de darle más fuerza a este proyecto. En México fueron diez los equipos, fue México décimo, como bien lo decías, Leonardo Villalpando, en el campeonato mundial de Polonia en 2014, cuando se volvió a acceder a un torneo de un nivel extremo, como lo es un campeonato del mundo, no se apostaba nada por México, también nos preguntábamos, ¿van de vacaciones o van a competir? Bueno, quedaron en el lugar 17 de 24 representativos, claro, no es lo óptimo, pero si tú estás hablando, y no es una justificante previa, más bien es una realidad, de gente en México, hay intentos, se ha empezado a trabajar con una liga profesional, eso prácticamente no existe, muchos de estos elementos han tenido que irse a Europa, a otros lugares del extranjero para tener competitividad, así es que son muchos los factores que inciden para que pueda trabajarse con mayor seriedad y también con mejores resultados, pensar en los mismos en el voleibol. No es así hasta el momento, pero sí, este grupo tiene mucho corazón, ha mejorado mucho el nivel del voleibol mexicano y pensamos que irá, como lo decía Leonardo Villalpando, al menos por una victoria. Y por cierto, rápido también agradecer y saludar a Axel Angle, que estuvo en este preolímpico, que se tuvo que mover para esta interacción. Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches, lo mismo que a Bob, acá lo que también hay que destacar es que a diferencia del preolímpico de básquetbol, que también se hizo en la Ciudad de México, con bombo y platillo, con espectáculo genial, muy bien organizado, lo mismo que este, acá a los señores de voleibol prácticamente muy pocos los pelaron, ¿no? Y hay que decirlo así, muy pocos les hicieron caso y sacan un resultado histórico, quizás sin tanto apoyo como otros deportes. Vamos a ver, perdón compañeros, si en la cuenta del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, hace dos horas, tuiteo, gran triunfo de mi selección, dieron un excelente partido con un importante oponente, vamos por la Copa América. Vamos a ver si tuitean algo de voleibol. Que ahí estaba Leo, ahí estaba Alfredo Castillo, ¿no? El titular de la CONAR, el Juan de la Barrera. Sí, estaba Alfredo Castillo, de entre otras personalidades, también Horacio de la Vega, titular del Indeporte, que ellos fueron parte fundamental para que se pudiera desarrollar este torneo preolímpico, porque pues hay que invertirle, no solamente se trata de pedirlo, que la Federación Internacional te lo autorice, sino que hay que poner el dinerito, hay que conseguir patrocinadores, y como ya lo decíamos, este no es un deporte profesional, menos aún de lo que sí puede ser, en cierta forma, el baloncesto con la liga que hay de nacional, de baloncesto profesional, y algunas, pues otras que tienen algún tipo de desarrollo, no como en este voleibol, que ya les decíamos, muchos de los jugadores, pues viven de la beca que les pueda dar la CONADE, son jefes de familia, ya algunos, algunos tienen alguna otra actividad, otro tipo de trabajo, y tienen que combinar este mismo con la práctica del voleibol. Y hay que ser sinceros, señores, hay apoyo, es cierto, en esta etapa, por parte de la CONADE, lo que se ha vivido, pero este grupo, esta generación, por decirlo, de voleibol que ha tenido México, y sobre todo, el proyecto que hoy se ha consolidado con el pase, es gracias al mismo jugador. Volvemos al tema, de hace muchos años, es cierto, hoy se le ha apoyado, pero estos jugadores lo han buscado desde hace muchísimos años, hablamos 2007-2008, prácticamente el 70-80% de este pase, es gracias a los jugadores. Y al trabajo de, nada más mencionar, Jorge Asaí, Sergio Hernández, Gerardo Iván Contreras, parte del equipo que se encuentra, de entrenadores, auxiliares, que también han hecho un trabajo extraordinario para levantar este grupo. Perfecto, muchas gracias, Gerardo Bobadilla, Leo Villalpando, los escuchamos con mucha atención, así que México ha clasificado en voleibol a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Buenas noches, señores. Buenas noches, saludos y enhorabuena por el nuevo estudio. Éxito, señores. Esto estudio, esto estudio, Bob. A ver, Bob, Bob ya viene, enhorabuena, si Bob le hicieron su estudio personal para TBC Deportes Informa, ya se viene a victimizar, todo el B es para ti, Bob, en exclusiva. Por allá nos saludamos mañana también, ¿eh? Muy bien, gracias a Gerardo Bobadilla, Leo Villalpando, buen punto de parte de la gente del voleibol. Vamos a ver qué pasa en Río, ¿no? Me parece un poco despectivo la primera pregunta que le hiciste en el tono de que, ¿a qué van a...? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en el fútbol siempre somos... Ah, por eso, por eso, por eso. No, 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 es como decir, no, nosotros estamos ahí siempre atentos a una selección de fútbol. Entonces, es lo mismo, es como decir, pues, ¿para qué estamos ahorita esperanzados? ¿Para qué estamos siguiendo? ¿Para qué estamos cubriendo una selección de fútbol? Si no es por tema económico, si no es por el tema de qué es el deporte de interés y el que traen los patrocinadores, sí sabemos que cuando lleguen a Rusia no va a pasar nada. Tu pregunta es la misma que lo del voleibol. Y te lo digo así, a la cara. Esto... Estás equivocado. En Rusia, con Juan Carlos Osorio, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Y pues hoy ya cambiaron las cosas. México va a ser semifinalista en Rusia. Qué bueno. Y hoy, México, después, con Luis Fernando Tena y con tu gran Piojo Herrera, Piojo Herrera fue incapaz de ganar un partido de Copa América, de tres que tuvo, y aquí el señor rompe una racha. Llegó un revolucionario. La Copa América de verdad, no el chulo que se estaba vendiendo ahora. No, esta es una Copa América de verdad. ¿Esto? ¿De verdad? Claro que sí. ¿Esto es Copa América? Es una Copa América de verdad. No, pero para nada. No tiene nada que ver con la esencia y con el ADN de lo que es la Copa América. Estamos hablando de un show business muy bien organizado. No tiene nada que ver con las condiciones de lo que es la Copa América en Sudamérica. Tú dime, salvo Luis Suárez, que está lesionado y que estaba en la banca, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un ambiente y con demás cosas. Y Suárez quería trabajar. Lo que tiene que ver con el equipo. Suárez estaba como loco de jugar. Es Uruguay, espérate. ¿Qué tiene? Espérate, o sea, tampoco le estás ganando una superpotencia mundial. No, bueno, pero Uruguay sí es muy respetable. Me parece, me parece, vamos a publicidad y regresamos de la entrada al tema. No, yo sí lo comparo. Continuamos.